No sé, pero me siento culpable. ¿De qué? De no haber compartido con ella esa noticia. ¡Qué dolor! Ay, por favor, ella lo ocultó, Alonso. No, pues hizo bien. Imagínate. Cuando lo supe, mi primera reacción fue desquitarme con el médico. ¿Crees que hubiera pasado lo mismo si Jessica te hubiera dado la noticia? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Cuándo va a ser tan impulsivo? ¿Cuándo va a controlar mis emociones? Bueno, espero que algún día lo puedas hacer. A ver, ahora ve a buscarla y pregúntale que si quedara imposibilitada para la maternidad fue motivo para que rompiera contigo. Pregúntale. No podemos entenderlo, pero para la mujer debe ser de la fregada. ¿Por qué no te pones tú en su lugar? ¿Y si tú fueras el estéril? Sí, sí, está bien, está bien. Les costó la razón a todos. A ti, al doctor, a Jessica. Soy demasiado egoísta y solo pienso en mí. ¿Qué tal? Mira, ¿sabes qué? Olvídalo. Lo que queda muy claro es que fue esa la razón por la cual no quiso casarse contigo, ¿cómo ves? Si uno de los dos pudiera controlarse. No, ojalá fuéramos los dos. Está recién hecha. Vengo a hacerte una pregunta y necesito que me digas la verdad. La verdad, Jessica. Jessica tal vez no lo hizo porque tenga prejuicios o le da pena. ¿Por qué? ¿Por qué habría de tenerlos? Si ella no es la que anda con Marcos. Es su hermana. Entonces, ¿me estás diciendo que... Sí. ...que Marcos es un quijano? Así es. No necesitas recordarme cuántas mentiras te he dicho. ¿Y por qué? Que... Te mentí para conquistarte y seguí mintiendo todas las veces que creí necesario. Pero se acabó. Las mentiras no me han servido de nada. Perdóname. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Por qué no me dijiste que ya no podías tener hijos? Ya no podías tener hijos. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa, mi amor. Es cierto. Mi amor, ¿por qué no me lo dijiste? Por eso no te quisiste casar. Sí, porque... Porque tú tienes derecho a hacer tu vida con otra persona, a ser una familia, a ser feliz. Pero, amor de Dios, ¿quién te dijo que yo no podría vivir sin niños? Tú. Tú. Cuando íbamos a tener a nuestro hijo, te lo pregunté y después... Cuando lo perdí, te lo volví a preguntar y me dijiste otra vez que era muy importante para ti. Pues dije eso porque... Porque pensé que era lo que querías oír, mi amor. Pero escúchame, los hijos no son lo más importante en mi vida. Tienes. Lo que son las cosas, ¿verdad? Ya decía yo que... Que Marcos tenía un no sé qué... Como un don de gente muy oculto, sí. Porque a mí me trata de unos modos. Bueno, es que... Lo hago enojar, ¿verdad? Pobrecito. Pero bueno, es obvio que esa clase no la puede ocultar, sí. Ay, Dios. Bueno, pero... ¿Qué le hubiera costado decirme quién era? Un Quijano. Por Dios. Todo se hubiera arreglado en un instante, ¿no? Sí. Bueno, actualmente tampoco es para enorgullecerse demasiado. Ya ves cómo hemos andado de boca en boca, ¿verdad? Bueno, eso qué importa. Hasta en las mejoras, mejoras, hay mejores, ya estoy muy nerviosa. Hasta en las mejores familias pasan desgracias, ¿no? No, no, no te pongas nerviosa. Además, estás haciendo una consideración muy hermosa, muy linda. Nos respetas, nos quieres, pero... Ahora nuestra fortuna, pues, ya no es lo mismo de antes. Bueno, no, no, eso ni te preocupes. En unos dos años se aclaran las cosas, les devuelven el mineral que les confiscaron. Y, bueno, pues ya, ni quien se acuerde, ¿verdad? Vuelven a ser los de antes. Ojalá. Me da mucho gusto escucharte. Que ya están de la boda, te olvidaste por comprar las cosas del bebé y... Nos olvidamos, que es muy distinto, y va a ser un hijo nuestro. ¿Cómo no iba a estar contento, mi amor? Pero no puedes pensar nunca que ese bebé es más importante que tú, que... Porque todo lo que siento por ti... Mi amor, que tú no entiendas que... Que te amo, te amo. Te amo. Y cuando creías que estaba embarazada de Jorge, ¿no me dijiste que lo ibas a cuidar como si fuera hijo tuyo? Mi amor, mi amor, mi amor, lo voy a hacer por ti. Por mi amor hacia ti. El bebé, el bebé era secundario. Yo entiendo que hay hombres que necesitan un hijo. Y lo respeto, pero yo no, mi amor. Yo puedo vivir sin hijos. Mi amor. Mi amor, yo no puedo vivir sin ti. Puedo. Qué bien. Así que fue horrible no saber, no tener idea por qué nos separábamos. Perdóname, lo hice por amor. Quería que te sintieras libre. Pero exageraste, ¿no? ¿Es que acaso nunca pensaste en otras alternativas? ¿Como qué? ¿Como la adopción? Pues sí, esa, consultar a otros médicos. Buscar un segundo diagnóstico. No puedo, Alonso. Quitaron la matriz. Yo estuve hablando con el doctor Rivera y me dijo que aún tenemos una opción. Arlo, podría hacerlo, pero estoy muy enojado. ¿Y ahora qué? Seguramente tú estás de acuerdo en que Jessica y Alonso se estén ahí besando la entrada, ¿verdad? ¿De veras? ¿Eso te parece bien? ¡Es un descaro! Pero que esa puede ser la manera de tener un hijo. Sí. Sí. Y quiero repetirte. Amor, que yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Con hijos, sin hijos, pero a ti. Si estás conmigo, voy a ser exactamente igual. Mucho más feliz. Es que yo me sentiría mucho mejor si te pudieras hacer completamente feliz, que tuviéramos un bebé. No importa, mi amor, no importa. A ver, ¿quién se va a prestar para incubar a nuestro bebé? Vamos a buscar quién. Pero no importa, mi amor, no importa. Si no lo encontramos, no importa. Vamos a casarnos igual. Dime, a ver. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¡No importa, mi amor, no importa! Agenda.